Manifestar que nos preocupa y nos preocupó la manera de manifestarse de algún grupo ligado a los carreros. Que no quiere decir que no consideremos o que no permitamos que se pueda manifestar. Eso es un derecho de todo ciudadano, de cualquier ciudadano, a manifestarse. La forma no compartimos, de hecho hemos tenido una circunstancia parecida en el Consejo y siempre hemos pregonado que las formas sean mejores, que no es el método que han utilizado porque aparte le joden la vida a los ciudadanos villenses y eso no es el objetivo. Después podemos hablar, consensuar, discutir, buscar soluciones. Es el espíritu nuestro y también creo que es el espíritu del Intendente. Lo que sea, hay que respetarlo al Intendente, hay que respetarlo a las instituciones y creo que la manera del diálogo y no la agresividad o la agresión. Eso por un lado, pero que le quede claro a la gente, a toda la comunidad. Repito, el derecho a protestar, a manifestarse, está. La forma creo que hay que ser cuidado y respetuoso. Y más en una ciudad como esta que queremos que cada vez sea mejor. Segundo, por ahí está en el tapete una ordenanza que en su momento el Consejo aprobó allá por el año 2017, que tuvo todo un trabajo previo en el 2016. Cuando digo trabajo previo es un trabajo entre el cuerpo de concejales, un trabajo con gente ligada a la municipalidad, con integrantes del gabinete municipal de Jorge, con proteccionistas de la ciudad, con instituciones intermedias ligadas al cuidado de animales, con los carreros. Y bueno, y la discusión que terminó, perdón, en una audiencia pública, hecha en el salón de Anzafe, me acuerdo, bien convocada a través de los medios de comunicación, con mucha gente, una audiencia que había ciento y pico de personas, y donde se debatió, se trabajó mucho y bueno, se consensuó la ordenanza que está, que un poco venía a ordenar lo que es la actividad de la tallona sangre, nada que ver con el reciclaje. Esta ordenanza, un poco, en su momento sirvió para, o se puso todo de acuerdo, todas las partes, inclusive fue votada por todos los concejales, inclusive los concejales que en su momento eran parte del gabinete o del estado municipal. Bueno, sirvió para ordenar, para ordenar la atación a sangre, repito, nada que ver con el reciclaje. Ordenanza que tiene muchas prohibiciones, ordenanza que buscábamos que no puedan circular en horarios picos, que circulen en horarios donde la gente no anda en auto, donde la ciudadanía está en su casa, bueno, que esos horarios circulen para que no se intercambien, o no haya, a lo mejor, choques, o que no impidan el paso de los vehículos. Ordenanza que también prohibía que ande menor de edad, que la carga sea mucha en el carro para no lastimar al caballo. Ordenanza que también prohibía que el animal esté enfermo, si no tendría que hacer un estudio y que la municipalidad habilitara que caballo goza de buena salud. Bueno, tenía varias prohibiciones esa ordenanza, tiene varias prohibiciones. Fue la que salió en su momento, consensuada con todo el arco político. No hubo nadie, nadie que objetara esa ordenanza. Bueno, esa ordenanza puede ser modificada, pudo haber sido modificada por el Ejecutivo Municipal, puede ser hasta vetada, pudo haber sido vetada, o puede hoy también ser modificada, o puede ser hoy también derogada. Si la ordenanza es el problema de este conflicto, tranquilamente puede mandar el Intendente, y con mucho gusto lo vamos a recibir, y de hecho vamos a hablar con Jorge, porque si acá algo reina es la posibilidad de hablar con el Intendente y ayudarlo a que la ciudad siga siendo cada vez mejor. Si la ordenanza es la traba, se puede derogar. Ahora, después hay que ver qué se hace con esta actividad. Pero repito, nosotros creemos que el foco no es esta ordenanza. Es un poco lo que uno quiere aclarar. Creemos que el foco es que hoy hay un grupo de personas ligadas a la actividad de los carreros, que pretenden ser considerados como prestadores de servicios municipales. Ahí está el foco. Bueno, ahí tenemos que trabajar, tenemos que consensuar con el Ejecutivo, tenemos que decir la verdad. ¿Qué queremos? ¿Qué le vamos a decir? Si lo consideramos o no lo consideramos. Probablemente coincidamos con el Ejecutivo. Probablemente lo que hay que hablar y hay que decir la verdad sobre la mesa. Y después ver cómo se sigue. Acá no se trata de la culpa del Intendente, del Concejal. Acá hay un problema y nosotros tenemos que ser capaces con el Intendente de resolverlo. Pero creo yo, o creemos los Concejales, que no es el problema de la ordenanza. Si es el problema de la ordenanza, puede ser derogada en pocos días o modificada. Si el problema para mí es otro, tenemos que trabajar en conjunto para ver qué solución le damos y decir las cosas sobre la cara. ¿Ya pudieron comunicarse con los carreros, estos recicladores, que obviamente se mueven, se movilizan a la tracción de sangre? Bueno, nosotros hemos tenido acá reuniones con ellos, inclusive algunas también muy acaloradas, también con gente afuera y con corte de calle. Y sí, hemos tenido reuniones. También tenemos que saber como ciudad qué plan vamos a tener de reciclaje. La gran discusión es esa, qué vamos a hacer con el reciclaje. Olvídense de la tracción a sangre. Yo creo que el foco principal está con el tema qué vamos a hacer con el reciclaje. Ahí tenemos que trabajar en conjunto con el municipio, tener las cosas claras para poder decirle a los muchachos, mire, la idea del Intendente con los Concejales es esta. Si no, vamos a andar en ida y en venida y no vamos a solucionar nada.